¿Quiénes somos? AOC significa Admiral Overseas Corporation Pertenece al grupo TPB Que es la fábrica más grande a nivel mundial Que fabrica OEM Nosotros estamos con nuestra base en China Fabricamos monitores, IOS Que vienen con Android TVs, tablets y bueno, celulares El foco de la fábrica es en displays Somos mayor productor mundial de productos OEM Como les expliqué, OEM significa fabricar a terceros Y bueno, somos de la dueña marca AOC Y tenemos el licenciamiento en lo que son displays en la marca Philips Esta es la página web de TPB Por si desean visitarla para que conozcan un poco más de la fábrica Y aquí Philips nos está nombrando como partnership estratégico Dentro de su página web Todas estas marcas son las que se fabrican en OEM Como pueden ver son marcas reconocidas como Philips, Sonic, HP, Lenovo Nosotros lo que hacemos es fabricar el panel Y lo que las marcas hacen es poner el plástico y la tecnología Tenemos 13 fábricas a nivel mundial Las principales están en China Y bueno, en Latinoamérica En Latinoamérica tenemos en Brasil Pero la fábrica de Brasil se abastece principalmente para Brasil O sea, es un mercado aparte Un tema importante a resaltar con AOC es la garantía Como pueden ver, AOC cuenta con un RMA muy por debajo del 1% Lo que significa que de cada 100 monitores uno se malogra La garantía de nuestros productos son de dos tipos El DOA y el RMA El DOA es la garantía que va desde el primer día de compra Hasta el día 30 Dentro de esos 30 primeros días Se hace el cambio inmediato del equipo Si tiene algún problema El beneficio del DOA es que es cero píxel Tienes la ventaja de que si se quema un solo píxel en el panel Te hacen el cambio inmediato No lo llevan a reparación Y el RMA va desde el día 31 Hasta los 3 años que acaba de la garantía La garantía de nuestros equipos son de 3 años El cual cubre un año panel Y 3 años más los piezas de sección digital Que viene con 25 pins HDMI Que como ya saben es el cable que te permite transmitir video Y sonido a la misma vez Y por último el DisplayPort Que es parecido al HDMI Lo único que varía es la capacidad de transferencia de GVPS Bueno empezamos con los monitores de la serie 69 Tenemos dos monitores dentro de esta serie Que es el i2269 Bechica BWM Y el i2769 Estos monitores vienen con panel IPS Resolución Full HD Tienen speakers incorporados Y tienen 3 conexiones HDMI Que viene por 2 Y también te soporta el MHL VGA Y el DisplayPort Nosotros recomendamos orientar estos equipos Para oficinas, gerencias Puntos de atención al cliente Y entretenimiento Vienen con formato BESA Entonces pueden ser rackeados La siguiente serie de monitores Es la serie 67 Que lo tenemos exhibido en nuestro stand Es el i2367 Es un monitor de 23 pulgadas Tiene panel IPS La resolución es Full HD Y viene con conector DBI y HDMI Como ven La mayoría de nuestros monitores Están viniendo ya con DBI y VGA o HDMI Están teniendo más interactividad Para el tema de las conexiones Lo importante en este monitor Es que tiene el estilo portarretrato Puedes utilizarlo con la base O sin la base Y te permite ponerlo en ofrecinas De gerencia, diseño Con el tema de la resolución Lo puedes orientar para diseño también Los monitores de la serie 57 Tienen el estilo visual Igual que los de la serie 67 Tenemos el i2757FM Y el i2757FH Ambos monitores tienen panel IPS La resolución de 1920x1080 Vienen con speakers incorporados Y tienen conexión VGA, DBI y HDMI El i2757 se diferencia del otro monitor Porque soporta el MHL Si no lo saben El MHL te permite conectar el smartphone Directamente al monitor Sin la necesidad de una computadora Entonces puedes proyectar Lo que está en tu smartphone En el monitor Bueno, nuestro monitor estrella Que es el monitor de la serie 63 Es el Q2963PM Tiene panel IPS El formato es 21.9 O sea, es ultra wide Tiene speakers incorporados La resolución es 2560x1080 Viene con todas las conexiones DGA, DBI, HDMI DisplayPort Viene con in and out ¿Qué te permite el DisplayPort In and out? Es que te permite hacer la conexión en cadena Puedes hacer un workstation O conectar los monitores en serie Para proyectar la misma imagen Nosotros lo orientamos Más a gerencias, diseño Data centers, videovigilancia Porque puedes hacer un super monitor El 242G5DJED Es un monitor especial para gamers Tiene una pantalla de 24 pulgadas El panel es TFT LCD La resolución es 1920x1080 Full HD Tiene el SmartKate El SmartKate te permite configurar La resolución de la pantalla por juego Por ejemplo, si tienes un juego determinado Que se maneja con una resolución Lo configuras en el primer mando Como ven, el SmartKate está ahí Es como un mouse Y tiene la opción de configurarlo Entonces, puedes apretar directamente Y se configura De acuerdo a la resolución Que tú necesitas Viene con conectividad DGA, DBI, HDMI DisplayPort Y USB 3.0 Un dato importante de este monitor Es que es pivot Puedes voltearlo vertical como horizontal Y es ergonómico De acuerdo a tu espacio O a tu altura Puedes poner el monitor Otra característica importante Es el SmartImage Lo que te permite es Si una imagen De una resolución menor El monitor te la convierte A la resolución Full HD Y igual que el SmartSize Adecua la imagen al monitor Al tamaño del monitor Como ven ahí Dice 144 GHz El ojo humano A 60 GHz No percibe el cambio de la imagen El refresh Pero un gamer sí lo hace Es por eso que se ideó este monitor Para que el refresh de la imagen Sea mucho más rápido Y no se vean esos saltos Cuando se está en los juegos Este refrescado Se puede solamente Hacer con la conectividad De vehículo Bueno y por último Los invitamos a visitar Gracias